Muy buenos días Diego, así mismo nos encontramos en el Departamento de Investigaciones de Asunción donde ya llegaron dos personas detenidas, todavía no tenemos los datos de estas dos personas los nombres completos, por ahí Aldo ya habrá compartido con la audiencia esos nombres pero están llegando aquí, ya están las dos personas detenidas aquí en Asunción tras los procedimientos realizados en la zona del barrio Sajonia y evidentemente también una gran cantidad de elementos incautados se puede observar por ejemplo uniformes de la Policía Nacional algunos elementos más también celulares, una pinza para cortar alambre grueso también algunas municiones, serían balas de escopeta y de arma de fuego y también otros elementos que son utilizados aparentemente para abrir puertas por ejemplo y chapas, entonces estamos aguardando nosotros para hablar con el fiscal del caso que estuve llevando adelante el procedimiento del señor Pablo Zárate de momento todavía no tenemos declaraciones de ellos porque están realizando los procedimientos de rigor aquí con las fotografías pertinentes y todo lo que es el tema de documentación y bueno ese trámite administrativo básico una vez que se libere el fiscal y alguno de los encargados vamos a hablar aquí está el fiscal Zárate el 31 de julio tuvimos un asalto mal armado en la ciudad de Concepción del cual resultó víctima el doctor Riela y su hermano quienes se encontraban en su domicilio estas personas llegaron hasta dicho sitio los maniataron y se alzaron con dinero y con algunas joyas hemos procedido al levantamiento de imágenes de circuitos cerrados del domicilio y de toda la adyacencia al domicilio de la víctima en este caso se realizaron las pesquisas y pudimos dar con la ubicación del vehículo en un inquilinato acá en la ciudad de Asunción y también a la identificación de una de las personas que sería partícipe en el hecho punible es por ello que hemos solicitado la orden de allanamiento pero ya interinos trasladamos para realizar el allanamiento recibimos la información de que estas personas se encontraban en un hotel centro de la ciudad de Asunción nos constituimos en dicho lugar solicitamos la autorización de la encargada en este caso quien nos permitió el ingreso y realizamos la prevención de estas dos personas teniendo en cuenta que la otra persona se encuentra con orden de captura y también procedimos a la incautación del vehículo ¿Habría un militar dentro de estos sospechosos? ¿Hay una persona que estuvo en filas militares que entendemos fue dado de baja? ¿Es posible tener la identificación de los detenidos ya? Ya dentro de un rato vamos a socializar toda la información ¿Este militar tendría antecedentes también por casos así de robo agravado? No tiene antecedentes, igual que la otra persona que está detenida también tiene antecedentes por asalto ¿Cuántas personas serían las involucradas en total? No se tiene todavía el detalle Preliminarmente tendríamos que serían tres personas es la información que mantenemos ¿De las cuales una es la que sigue todavía prófuga? Una es la que sigue prófuga en este caso teniendo en cuenta que hemos incautado varios teléfonos celulares que vamos a someter a pericia ¿Y fiscalía en este sentido ¿Se le involucra a estas personas en otros hechos similares? Hay información que procesar que podría dar, digamos, con esos hechos Así es Muchas gracias El fiscal Pablo Sárate entonces dando algunos detalles preliminares en relación a estas dos personas detenidas De momento hay una tercera no nos facilitaron aún los nombres de estas personas pero que en momentos más estaríamos teniendo entonces todos los detalles en relación a estas personas y como decía también el colega, el compañero hay un ex militar aparentemente dentro de este grupo que realizó el atraco en este caso en la ciudad de Concepción vamos a guardar nosotros mayores detalles para tener también las identificaciones de estas personas y cuáles son los demás procedimientos porque repetimos una persona todavía está prófuga dos fueron detenidos aquí en Asunción Bueno, atentos entonces estamos viendo parte de las evidencias también y más datos de este allanamiento estos allanamientos en realidad que dejan a quienes serían los autores de este robo agravado recordemos que habían maniatado a las víctimas que se llevaron una gran cantidad de dinero y una semana después la policía da con esto así que ya guardamos más novedades de investigación en un ratito seguramente así mismo compañeros vamos a estar atentos también nosotros ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.